¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo vídeo, otro día más, otro entrenamiento más y como podéis ver estoy todo mojado, estaba lloviendo y ahora ha parado un poco pero bueno, vamos a meterle hoy fuerte al carry, que me toca los 400 kilos a ver si hacemos 10 metros luego el cilindro me toca ligero, pero bueno, bastantes repeticiones, bueno, bastante, 5 repeticiones luego el militar bastante fuerte también, porque lo haremos estricto y ya está y el saco de 150, a ver qué tal hoy y a ver si respeta el tiempo, porque hace un momento estaba lloviendo bastante fuerte y si se calma, pues se podrá entrenar mucho mejor, aunque entrenar voy a entrenar igual así que eso es lo que os quería decir gente y también el domingo entrenaré con unos amigos y le voy a meter peso muerto y vamos a ver cómo van los kilos, tengo, bueno ya veréis lo que me toca ya subimos kilos, luego también la banca la haré el domingo, porque me toca también banca y ya está, y lo importante será disfrutar el entrenamiento, pasarlo bien con los colegas y a ver qué sacamos, aparte del yugo, que también tengo ganas de meterle kilos al yugo que me tocarán 500 kilos 10 metros, porque ahora lo que estoy haciendo es ir subiendo las cargas y voy en plan, voy restando metros, o voy metiendo más metros, voy bajando peso bueno, es un lío, pero es algo que me funciona, por ejemplo en el yugo, en el carry es lo que me funciona para mejorar y ser bueno en esos movimientos porque son movimientos que se me dan bien porque los entreno de una manera que si hay algún movimiento que queréis, que por ejemplo el yugo tiene su truquillo también si queréis que haga un vídeo, no al respecto, pero que explique el truquillo para mejorar antes en yugo por ejemplo, o cosas así estilo strongman o en el cilindro, pues me lo dejáis aquí abajo en los comentarios y lo explico sin problema, así que dejo de hablar gente y aquí os dejo el vídeo dijeron dijeron cuisi x ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!